Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. El programa de hoy es especial, como la gente que nos veis. Pilar tratará de respondernos a la cuestión de si se puede acceder a la formación de Confía sin estar afiliada. Laura nos trae la última hora de Caixa Yeral, el convenio colectivo del Grupo MAFRE y el programa Tutoría 2013. Además, os hablamos de la Comisión de Investigación Interna, que ha concluido que Comisiones Obreras no ha cometido ninguna ilegalidad relacionada con la trama de los seres de Andalucía. Y trataremos de reflexionar sobre el trabajo sindical que ya os adelantamos desde aquí, que no es un camino de rosas. Por eso, le dedicamos este programa a todos y a todas y cada una de las y los sindicalistas que cada día trabajan por una sociedad más justa, que no solo se esfuerzan por un sueldo, sino por el bienestar de todos y todas las trabajadoras, afiliadas o no. Que además, tienen que aguantar que les llamen vagos, aprovechadas o ladrones. Este programa es para todos y todas vosotras, porque sin vosotros no tendríamos quien nos defendiera, porque sin vosotras no estaríamos aquí. Muchas gracias. No, por supuesto que no. La formación es un derecho y como tal lo concebimos en Comisiones Obreras. El derecho a la formación y la no discriminación han de conjugarse y por tanto no se puede evitar ni impedir que cualquier persona, cualquiera que sea su afiliación sindical, su creencia, su raza, etc., pueda acceder a la formación. No es exigible en ningún modo el que se esté afiliado. Banco CaixaGeral pretende cerrar 63 oficinas, dejando en la calle a 282 personas. Un año después de la firma del ERE, que supuso la salida de 175 trabajadores y trabajadoras, la entidad financiera ha decidido centrarse en el comercio minorista y en las comunidades autónomas estratégicas para su negocio. Esto supone reducir su red en un 36%, lo que implica una pérdida de empleo similar. La empresa ofrece extinciones con 22 días por año y con un tope de 15 mensualidades. Para los sindicatos presentes en la empresa, esta propuesta es una operación de desguace que servirá para reducir gastos de inmediato, pero que compromete las oportunidades de negocio y, por tanto, la viabilidad futura. Más voces, más proyectos, más igualdad. A principios de octubre se reunía el Comité de UNI Europa Mujeres, donde se habló del programa de tutoría 2013. Este programa, desarrollado por el Departamento de Igualdad de Oportunidades de UNI, tiene como objetivo fomentar que más mujeres jóvenes se involucren en el trabajo sindical a todos los niveles. El programa funciona mediante la formación de tándems de mujeres, en los que las tutoras puedan compartir sus experiencias en el campo sindical con sus tuteladas, que serán las líderes sindicales del futuro y podrán formar a más mujeres. Se constituye la Mesa Negociadora de Convenio del Grupo MAFRE. La Mesa se ha conformado atendiendo a la representatividad de cada sindicato, siendo Comisiones Obreras el sindicato mayoritario con el 74% de la representación. Así, Comisiones Obreras dispondrá de 10 miembros de los 13 que conforman la parte social. El objetivo principal de dicha representación será el mantenimiento del empleo y la estabilidad laboral en todo el grupo. La intervención de la representación sindical en cualquier expediente de regulación de empleo, sea la representación legal de los trabajadores o los sindicatos directamente, no solo es legítima, sino que es obligada. El sindicato y, en su caso, la representación legal de los trabajadores, tienen la obligación de intervenir en el desarrollo del periodo de consultas que se sustancia con la dirección de la empresa, como vemos reflejado en el Estatuto de los Trabajadores. El despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores. La consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar como mínimo sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como las medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. El primer objetivo del sindicato de las personas que intervienen en la gestión de un ERE es preservar el empleo. Cuando la pérdida se hace inevitable, la función del sindicato tiene que ser la de reducir su impacto, minimizar el volumen de personas afectadas, garantizar las prestaciones a que tienen derecho, mejorar las condiciones de salida de las empresas y asegurar su percepción por los trabajadores y trabajadoras. La intervención sindical es obligada. El sindicato tiene un mandato legal primero y su intervención soportada o justificada por el voto de los trabajadores en las elecciones sindicales que le obliga a estar presente en el proceso de tramitación, una vez tomada la iniciativa por la empresa, de un expediente de regulación de empleo. La intervención tiene que ser especializada. Por lo tanto, no comporta solo la presencia de sindicalistas en la mesa de negociación. La intervención es especializada, son gabinetes jurídicos, son gabinetes económicos, son gabinetes actuariales, en fin, un conjunto de medios que, como fácilmente se entenderá, tienen un coste. Las empresas también acuden a este tipo de servicios, los buscan en el mercado y tienen una colección importante de bufetes grandes pequeños regulares que intervienen en paralelo a la intervención sindical en los expedientes de regulación de empleo y tienen que ser retribuidos. Ya que es la empresa la que inicia el expediente de regulación y que éste responde al interés de la empresa por reducir gastos, parece lógico que sea la empresa la que se haga cargo de los gastos derivados de la intervención sindical en la tramitación de los EREs. La jueza en la instrucción detecta 144 expedientes de regulación de empleo en Andalucía y ella misma dice que sólo en 21 se ha emitido factura por los servicios que el sindicato pone a disposición en el proceso de negociación. Ha habido desorden. Esto lo constata la comisión. Una organización sindical nos dice no es una empresa, está sujeta a la ley de libertad sindical y ha habido una cierta confusión entre autonomía e independencia. Y a estas alturas parece evidente esto era más difícil de poder decirlo hace 10 años 8, 5, que no es adecuado facturar a la consultora y que la facturación debería haberse realizado en todos los casos, en alguno así se ha hecho, directamente a las empresas. La comisión no ha encontrado indicios de enriquecimiento personal ni de ninguna práctica de reparto de subvenciones. Y aunque en algunos casos existen indicios de comportamiento reprobable, no se encuentra explicación a la confusión generada sobre la labor sindical desarrollada por comisiones obreras. En nuestra opinión, esto tendrá que sustanciarse en sede judicial, comisiones obreras no ha cometido ninguna ilegalidad. Dicho de otra manera, si existe y hay indicios de que así es una trama vinculada a los expedientes de regulación de empleo, comisiones obreras no ha formado parte ni forma ni formará de esa trama. Y hasta aquí el programa de esta semana. Volveremos en menos de lo que canta un gallo. Y no os olvidéis de nosotras, porque nosotras nunca nos olvidamos de vosotros. Mua! Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!